Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes, a todas las personas que ven nuestros videos Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video más Pues en esta ocasión, verdad, estoy acá en Aldea La Paz, en la casa de Doña Pancha Allá a mis espaldas, a mis espaldas, enfrente de mí, está la casa de Doña Pancha ¡Hijo puchica, qué hormiga hay aquí! Y pues hoy, verdad, damos gracias a Dios por tener la oportunidad de un nuevo día De poder abrir nuestros ojos, poder respirar, poder ver y poder movernos Es un privilegio, verdad, el poder también llevar las donaciones, las ayudas que ustedes, los suscriptores envían Quiero agradecer bastante a cada uno de las personas que siempre han estado colaborando con las familias Y pues acá, verdad, hoy termino de entregar las ayudas que me enviaron desde Arizona Ya que pues en los últimos videos he estado mencionando de las personas que se unieron Trabajaron juntas en ventas, en así de comida Y pues lograron recaudar la cantidad de 7.900 quetzales Y todo esto he estado yo visitando a varias familias Visité a Doña Catarina allá en San Isidro A Doña Candelaria también A Don Lencho allá en Sector Allá en San Isidro también A la doñita que está cuidando los dos nietecitos Y pues hoy acá en la casa de Doña Pancha con Vilma La muchacha que está yendo a hacerse la hemodiálisis allá a Reu Cada tres días Y acá estoy Y pues gracias a cada uno de las personas De verdad, quiero agradecer de todo corazón a cada uno de las personas que siempre han colaborado Y a estas personas también que se unieron Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis personas se unieron Y trabajaron juntas Y recaudaron la cantidad de dinero que yo ya mencioné Entre ellas se distribuyó Entre las personas que yo ya mencioné Y también nos mandaron para cubrir los gastos Gasto de gasolina, gasto de internet Hay algo de comer también Gracias de verdad A ustedes Y en esta ocasión yo voy a entregar una donación acá Y también les traigo un quintal de maíz acá También en el dinero que mandaron las personas Yo les compraba víveres Porque las personas que lo mandaron me dieron la opción Que si yo les llevaba un poco de dinero Y víveres Que de ahí yo hiciera las compras Y así lo hice A Doña Catarina le llevé Perdón Sí, a Doña Catarina sí le llevé Víveres, maíz, ¿no? A Doña Candelara le llevé Dos quintales de maíz Ah, perdón Un quintal de maíz Y víveres También a Don Lencho Le llevé dos quintales de maíz Y víveres Y a Doña Juana Allán San Isidro La señora que está cuidando a sus dos nietos Le llevé dos quintales de maíz Y víveres Y acá solo traigo un quintal de maíz Y le voy a dejar una donación también Así que vamos a esperar ahorita Ellos no están Fueron al río Y vamos a esperarlo Ya cuando ellos vengan Yo voy a llevar maíz Y allá vamos a grabar otro rato Muy bien Ya estamos aquí con Doña Pancha Ya viendo Doña Pancha Doña Pancha, buenos días Estaban al río, ¿verdad? Sí Fueron a lavar Sí Ah, está bueno ¿Y Vilma? Sí, se quedó en el río Ah, ¿ya andaba con usted? Sí Ah, bueno No se va solito No se va No Ah, sí, sí Mire, te traje un quintal de maíz Ah, gracias Te traje un quintal de maíz No sé cómo están ahí Como su maíz y ustedes Ah, no, no tengo maíz No tienen maíz Solo por arroz ¿Compran por arroz? Solo por arroz Está caro ahorita, ¿verdad? Está caro ¿A cómo le dan arroz? Ah 60, 50 ¿Te parece que sí? 50 Ahí he comprado y he comido Mi sobrito Sí, está caro el maíz Sí, está caro Ahí no parece que está A 220, 225 ¿Está? Sí, puede La cara Así de eso Me unen sobre No está caro el maíz O el pastel Todo ya sí Ah Sí, pues sí Le traje un quintal Miren Ah, gracias Aquí le traje un quintal Para sus comidas Sus tortillas Sí Gracias Sí Pues viera que ya hace días Estaba por venir Pero ha estado lloviendo mucho Y también he tenido Otra salida Ah, así puede Ayer que agua Ayer que sí Que agua Y a veces no me queda tiempo, ¿verdad? Yo tengo otras cositas que hacer también A veces no me queda tiempo Pero hoy Que estoy Desocupado a mediodía Por eso me vine aquí con usted Ah, sí Y agradecer también A cada una de las personas Que como ya lo mencioné Que se reunieron Para trabajar juntos Y mandar esta ayuda Ah A las personas De diferentes lugares Acá en La Paz En la colonia Campoyo San Miguelito Y sector San Isidro también Es doña Doña Pancha Y Vilma ¿Está yendo todavía a Reu? Ah, sí ¿Cuándo le toca ir? Mañana Mañana le toca ir No, no voy a ir con él Porque no tenemos para Así Pasaje Sí, no tenemos Van a prestar Van a prestar Para su pasaje A veces va a dar Pobre gente ¿Qué emprestado? Sí, pues Sí Cuando no tienen dinero Lo que hacen ustedes Es emprestar Sí Para poder ir Sí, pues ¿Y ella cómo ha estado? Ay, es que se pone mal ¿Así? Con la tos que tiene No se duerme Solo así Así se mantiene Sí No puede acostar con él Ajá Se cance Pero ¿Ya le hicieron la operación ya? ¿Ya pues? ¿Ya le hicieron? Sí, ya Ya Tres veces fuimos allá A la capital ¿A la capital? Sí ¿Fue usted? Fui yo Sí Fui Fui yo con él Oh No hay quien, la verdad No hay quien va con él No hay pues Pues en un caso Me voy a quedar en el hospital Dice Ajá Se fue a mi nieto conmigo Ah Porque es que es solito No vas a encontrar En el bus Sí, pues ¿Cómo van a venir? Sí ¿Y en bus se fueron O pagaron un viaje? En ambulancia No ¿En bus? Sí Oh, sí, pues En la pulma Ajá, en la pulma Qué bueno Pero lo bueno es que pues Se logró hacer, ¿verdad? Sí Es lo bueno que se hizo Sí, pues Bueno, entonces Para no quitarlo más su tiempo Yo creo que va a tener que regresar al río ¿Verdad? A lavar ¿Y en la pulma? Ajá Bueno, entonces Doña Pancha Me mandaron una donación Para ustedes, ¿verdad? Porque la verdad Sí que es para ustedes Porque aquí No hay quien nos ayude No hay así un familiar O algún hombre O algún hombre Quien trabaje por ellos No hay nadie Sino que pues También otras personas Han colaborado Es que bueno, la verdad Que muchas personas Han colaborado con ella Y pues en esta ocasión Aquí tengo yo Mil seiscientos Quetzales para ellos Es una bendición grande Porque así pues Ya no va a tener necesidad De emprestarlo Y ya van a poder viajar ya Y pues Doña Pancha Esta donación viene De unas personas Que trabajaron allá en Arizona Si no estoy equivocado Se unieron Trabajaron Hicieron venta Así pues Y mandaron la ayuda Para varias personas Y una de ellas Es Vilma O sea, usted Mandaron mil seiscientos Para que sigan viajando Para que sigan Para ver si no tienen Cositas de cocina Compren Y así ustedes vayan Cubriendo sus gastos Sí Ajá Ya ven si vayan Estoy buena Si ahora me duermo Se enferma también Ay, madre me da ¿Sí? Sí Sí Ajá Sí, entonces En esta ocasión Yo voy a entregar dinero A Doña Pancha Son mil seiscientos Quetzales Que tengo para ellos Voy a hacer entrega de esto Que hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieziseis Son mil seiscientos Que yo voy a entregar Doña Pancha El dinero que le mandaron Son mil seiscientos Quetzales Para Para ustedes Sí Para que cubran sus gastos Cuando viajan O cosas de cocina O lo que ustedes necesiten ¿Verdad? Sí De su viaje Ya no hay quien trabaje por ellos No hay quien los apoye en otro lado Sino que Pues la verdad es que las donaciones que han venido Pues eso les ha venido a ayudar mucho en sus cosas de cocina En sus viajes para la capital Para Reu O algunos exámenes que necesitan O medicina Pues de ahí yo lo ocupan En esta ocasión ¿Verdad? Yo me siento alegre por ellos Yo me siento feliz Porque ellos van a poder viajar Sin emprestar dinero Y Doña Pancha Pues algo que usted quiera decir Ahí a las personas que mandaron este dinero La iglesia siempre ¿Les ayuda? Los ayuda Los colabora la iglesia Que bueno No Si no el dinero Pues se va Todo estacado Yo siempre he dicho Pues las iglesias deberían Pues ser Ayuda para las personas Que lo necesitan En mi opinión Eso pienso Pues no todos pensamos iguales Pero pues en esta ocasión Si agradecemos a las personas Que siempre colaboran con ellos Dice ella que es la iglesia Pues que bueno ¿Verdad? Que bueno Que bueno por ellos Porque pues así tienen una ayuda a ellos Ajá Y pues Doña Pancha Algo que usted quiera decir A las personas que colaboraron Aquí lo van a ver a usted Mire Algo que usted quiera mencionar Si Agradecer O algo Que quiere decir usted a las personas Si Gracias por su ayuda Mira Dios va a ayudar a ustedes Trabajito Que Dios lo va a ayudar Sí 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 Solo Dios por ellos Solo Dios por ellos Y Pues Les decía Que aquí terminamos De hacer Entrega Las ayudas que mandaron Para cinco personas Para doña Aquí doña Pancha Doña Candelaria Don Lencho Doña Juana En San Isidro Y doña Catarina En San Isidro También allá Adelante San Miguel Entre San Miguel Y Morazán Están San Isidro Pues allá Estuvimos también Así que gracias a ustedes Gracias por todo el apoyo Doña Pancha Ya nos despedimos Ya Eso venía Y va a disculpar Que lo tuvieron que ir a llamar Al río Estoy a 18 temprano ¿Ah sí? Sí No se me ha ido Sí pues Entonces Pues a eso vine A venir Dejarle su maíz Gracias Y su dinero Sí Es su costal Que se quede Que se quede No hay pena No se preocupe En otra ocasión Cuando vengo Pues ya Lo aguardan Sí pues Bueno entonces Cuídense Doña Pancha Ya nos despedimos Sí Cuídense Cada uno de ustedes Doña Pancha Cuídense también Que tenga un feliz día Gracias Bueno Bueno pues Nos vemos Gracias Jorge Voy a Dios que te va a ayudar También Gracias 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 Gracias